La verdad de mi piel es que es una piel súper difícil, es una piel mixta, por eso siento que tengo que cuidar el doble de una persona que tenga una piel más fácil. Después de los 25 años, uno ya tiene que empezar a cuidar. Lo que más me preocupa de envejecer es que siento que la gente se preocupa muy tarde, cuando ya aparecieron la arroga. Para mí los tratamientos invasivos son siempre delicados. Yo siento que la clave es prevenir con productos, con ácido hialurónico. No necesita después aplicarlo con tanta invasión.